... Diriges el Museo de las Peregrinaciones de Santiago desde enero del 2018, es decir, desde hace un año. El lema de este museo puede ser la divulgación de las peregrinaciones del Camino de Santiago y de la ciudad como meta. Efectivamente, efectivamente. De hecho, lo comentábamos ahora, que este museo es un museo de titularidad estatal cuya gestión le corresponde a la Xunta y, por real decreto, efectivamente tenemos tres ejes temáticos principales que es a lo que nos dedicamos y son lo que acabas de comentar. La peregrinación como fenómeno universal, no solo la peregrinación a Santiago, pero sí la peregrinación de forma universal, el Camino de Santiago, lógicamente, y la ciudad de Santiago. La ciudad de Santiago, pues desde su origen hasta su evolución, su desarrollo, en cuanto que es una meta de peregrinación. Entonces, bueno, pues no tocamos otros temas que le corresponderán a la ciudad, pero sí lo que es todo ese desarrollo de Santiago como ciudad de peregrinación. Hazme un balanceo de este año de gestión, de tu gestión como directora. Un año, mucho no se puede hacer, pero seguro que te diferencias de anteriores etapas. Sí, sí que es verdad. A ver, fue un año intenso, fue un año intenso, un año, pues a lo mejor también un poquito duro. Yo ya llevaba 15 años trabajando en el museo y conocía perfectamente toda la dinámica del trabajo y demás, pero sí que es verdad que nos pasa como con todo, que cuando te pones te das cuenta de lo que realmente significa. Entonces, bueno, yo creo que fue un año de retos, de ilusiones, de empezar a recolocar y recolocar un poquito mi vida profesional. Entonces, bueno, estoy muy contenta, lógicamente. Fue también un año para salir de la zona de confort, meterte en otras responsabilidades, un año de aprendizaje, de un aprendizaje que a mí me parecía incluso hasta increíble, porque yo decía, bueno, yo llevo aquí muchos años, aparte de los años que ya llevo en este centro, en otros más, pero sí que es cierto que cambia mucho la perspectiva, el trabajo y el cómo te planteas a veces las cosas, ¿no? ¿Y qué le aportas tú al museo? Bueno, pues yo creo que experiencia, porque la tengo, y quizás también el ver las cosas desde otro punto de vista. Yo antes me ocupaba principalmente de la difusión, exposiciones, actividades. Entonces, el museo ahora también está en otra etapa. Estuvimos, bueno, pues prácticamente diez años centrados en esta ampliación, en cambiar todo el montaje y traer las piezas de San Miguel a Platerías. Bueno, pues, y ahora yo creo que ya es otra etapa. Entonces, coincide bien, porque creo que es una etapa, pues precisamente de difusión, de comunicación, de que todo el mundo nos vaya conociendo y de enfocar un poco el trabajo en ese sentido. Pues hablando de difusión y de que conozcan el museo, los compostelanos, ante este museo, ¿cómo es? ¿Lo conocen? ¿No lo conocen? ¿Lo visitan? ¿No lo visitan? Yo creo que cada vez más, que cada vez más. Es verdad que los museos en general somos bastante desconocidos por el público de la propia ciudad. Siempre cuando vamos fuera visitamos cien mil museos y no queremos perdernos nada y lo que tenemos justo al lado decimos, bueno, pues tengo tiempo, ya iré, ya iré, ya iré. Entonces, sí que creo que es un gran desconocido y que ahora, después de tres años de esta nueva sede, pues ya la cosa empieza a cambiar. Estamos un poco también intentando hacer hincapié en ese sentido, de tener más público de Santiago, de hacer actividades para el público familiar de Santiago, de hacer exposiciones que les queden a los santiagueses más de cerca, porque, curiosamente, el público extranjero o el público peregrino o incluso turistas, sí que tenemos mucha respuesta de ese público. Entonces, pues bueno, el día a día, digamos, del museo es más para los santiagueses, ese tipo de actividades que te comentaba. Entonces, bueno, sí que nos gustaría, pues eso, que nos echasen ahí un amanillo y que nos apoyasen un poquito más. Desde todas las instituciones, desde colegios, desde asociaciones privadas y desde los organismos de la ciudad, el ayuntamiento... Sí, sí, un poquillo, bueno, un poquillo de todo. Sí que es verdad que estamos siempre muy abiertos a colaborar con cualquier tipo de institución y, de hecho, tenemos muy buena colaboración y muy buena relación con el resto de los museos de la ciudad. Que, de hecho, hacéis actividades conjuntas. Sí, sí. Los visitantes de fuera, ya me dijiste que era la mayoría de los que conocían el museo, peregrinos, turistas, congresistas... Pero creo que la cifra va en aumento cada año, ¿no? Sí, la verdad que la cifra va en aumento. Estamos ya, digamos, doblando la cifra de visitantes que teníamos en San Miguel, en la Casa Gótica y desde que abrimos, pues todos los años vamos aumentando. Este año, tengo las cifras aquí, este año tuvimos 43.748 visitantes, pero es verdad que también tengo que decir que son visitantes reales. Es decir, estos están contados y entraron por taquilla. No hay ahí ningún, bueno, ningún subterfugio que... Y también nos interesa la calidad, es decir, que la gente se vaya satisfecha, que se vaya contenta, que entienda el contenido del museo, que todo ese esfuerzo que hicimos y todo ese trabajo que hicimos que tenga un resultado, ¿no? Entonces, pues bueno, es importante, pues sí, la cantidad, lógicamente, pero también es mucho más importante, creemos, la calidad. Cambiasteis de edificio, como me habías dicho, desde hace tres años estáis en esta nueva sede, mucho más amplia, con otra ubicación, pero bueno, la Casa Gótica tiene su encanto, el otro, que sigue siendo sede de este museo también. Sí. Ahí creo que están los servicios de almacenaje, de restauración, la biblioteca y todo el ámbito administrativo. Esta nueva sede, o esta segunda sede, podemos decir esta segunda sede, aparte de metros, ¿qué aporta el museo? Bueno, pues lógicamente una renovación muy importante, muy importante. Es lo que decías tú, por un lado, bueno, pues es más amplia que la anterior, hubo posibilidad de incorporar más temas, más fondos, y se hizo de una forma muy actualizada. Ahora tenemos una museografía, digamos, actualizada, adaptada, incluso a públicos con determinados problemas. Hay zonas, estaciones tifológicas para invidentes, tenemos audiovisuales muy actualizados, que también pueden escuchar la gente que tiene problemas auditivos, es decir, que hay una serie de incorporación de nuevas tecnologías, entre comillas, que completan lo que es la exposición y las piezas, que en San Miguel no había. Y después, bueno, pues hay unos elementos también, digamos, de conservación mejores, unas condiciones mejores de conservación para las piezas. Bueno, la verdad que ganamos mucho. En una ocasión alguien me dijo, caramba, pasasteis de un 600 a un Ferrari. Y digo yo, bueno, pues a lo mejor sí. A veces las cosas nuevas parecen mucho más... Sí, lo que pasa es que, bueno, está muy trabajado todo, hay más secciones, más piezas, hay, bueno, sí que es verdad que el discurso renovado, bueno, sí que es verdad que hubo ahí un trabajo importante y que ganamos en muchos aspectos. Perdimos en algunos otros, que lo comentábamos antes. Es decir, ese encanto que tenía la Casa Gótica, pues evidentemente no lo tiene platerías. Aunque la Casa Gótica, ya como ya dijimos, sí que se está utilizando para determinados servicios, ¿por qué no hacéis actos en ella? Bueno, es complicado. Vamos a ver... Igual me meto un berenjenal. A ver, la intención es, pues a medio plazo, hacer también una rehabilitación de la Casa Gótica, adecuarla a las funciones que tiene ahora y, pues incluso, ¿por qué no?, pues a lo mejor poder hacer un circuito visitable o un almacén visitable. Estos son ideas, son proyectos, estamos en esa fase de planificación. Claro, ahora mismo no está visitable. De hecho, estamos haciendo un trabajo de reorganización del área interna en San Miguel, del área interna en cuanto al almacén, digamos, al área de reserva de piezas. Porque antes era tan limitado el espacio que, bueno, pues había piezas distribuidas por todos los sitios, es decir, por los pasillos, por las escaleras, por zonas en las que no deberían de estar. Entonces, se está haciendo ese trabajo, se estuvo haciendo este año, ese trabajo de reorganización de fondos e, bueno, intentando enfocar un poquito también el uso de la Casa Gótica. Como dices que tenéis almacenaje y una sala grande de exposición, supongo que cada vez adquirís nuevos fondos. Sí, se están incorporando. ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo conseguís aumentar vuestros fondos? Pues esa es otra parte de nuestro trabajo, también bien chula y bien interesante. Hay varias formas por las que ingresan piezas en el museo. Desde, bueno, que nosotros estamos también un poquito pendientes del mercado del arte, de las subastas que hay y dentro de nuestras posibilidades, pues intentamos ingresar piezas a través de ese medio. De hecho, el año pasado ingresaron varias piezas importantes. Una pintura del siglo XVI, de la Escuela de Luis Morales, ingresaron piezas de Lubrís, de Urbano Lubrís, tres dibujos concretamente, que, bueno, es una vía también que estamos intentando abrir de incorporar a las colecciones del museo más fondos contemporáneos, en este caso, bueno, pues de un artista reconocido gallego. Bueno, pues todo eso entra, pues eso, a través o bien de subastas o bien de adquisición directa anticuarios, pero también ingresan fondos arqueológicos, porque somos museo que recibe los restos arqueológicos que aparecen tanto en la ciudad como aquellos enclaves del camino que tienen relación con nuestro tema. También hay donaciones y también hay incluso depósitos de piezas importantes que algún particular permite que se expongan en el museo un tiempo determinado. Por ejemplo, el año pasado hicimos una exposición con Tino Martínez y Tino Martínez nos donó completa su exposición para el museo. Entonces vamos incorporando el patrimonio que es de todos, en realidad. Lo que yo veo dentro de las exposiciones del museo son muchas de fotografía. Sí, sí. Justamente este año, hace 20 años, que se inició el programa de exposiciones temporales de este museo. Entonces, en ese momento, se decidió, se planteó, bueno, pues hacer un programa expositivo, lógicamente relacionado con nuestra temática, que ampliase un poquito la exposición permanente, los fondos que están constantemente expuestos, y era complicado, digamos, organizar y enfocar exposiciones con estos temas. Entonces, el primer programa expositivo que se puso en marcha es el que le llamamos Peregrinaciones en el Mundo. Entonces, es una forma de introducir esas peregrinaciones, y que todo el mundo entienda que es un fenómeno universal, y contribuir también un poquito a la interculturalidad, a la tolerancia. Es decir, no solo queremos que la gente vea piezas, y conozca piezas, y conozca el discurso que ofrecemos, sino también intentamos transmitir ciertos valores. Entonces, bueno, pues era complicado organizar exposiciones en ese tema, y entonces, bueno, pues aposto un poquito por la fotografía, porque tiene ese aspecto artístico, pero al mismo tiempo también un aspecto documental que a nosotros nos interesa mucho. ¿Qué destacarías del museo? Y convénceme para visitarlo. Bueno, a ver, hay que venir, eso está claro, sí o sí, no queda otra. Bueno, a ver, este es lo que comentábamos, el edificio es un edificio, una rehabilitación espectacular. La hizo Manuel Gallego Jorreto, que es Premio Nacional de Arquitectura, y uno de nuestros mejores arquitectos. Ya solo la visita al edificio merece mucho la pena. Hay espacios y vistas hacia Santiago que no existían antes, y que ahora se pueden disfrutar. Se puede, bueno, pues en donde estamos ahora mismo, estamos disfrutando de la brenguela así en primer plano, hay una vista de la plaza impresionante, que no había antes, y que después, bueno, pues la gente puede venir, puede disfrutar, y puede conocer Santiago aquí. Puede conocer la historia de su ciudad, puede conocer el por qué llegan tantos peregrinos que a veces hasta nos agobian un poco. Entonces, bueno, puede disfrutar, puede aprender, puede conocer, y puede ver piezas de todo tipo, desde fondos arqueológicos, a fondos, bueno, pues históricos, artísticos, es decir, que hay un poco de todo, y siempre va a haber algo que les va a gustar y que les va a llevar. Pero, ¿qué destacarías? ¿Qué pieza...? ¿Qué pieza? ¡Buf! Eso es difícil. Pero, a ver, hay piezas importantes, hay una pintura de Juan de Flandes, que era el pintor de Isabel la Católica, hay piezas populares, como una que, bueno, a mí me gusta muchísimo, que es un Santiago peregrino, una escultura en piedra, de un taller popular gallego, que tiene ese encanto de lo popular, hay piezas de azabache muy importantes, hay platería, y hay incluso una instalación contemporánea, que a mí me encanta, porque se ve, además, desde todos los puntos de vista del museo, el museo tiene una particularidad, y es que, dependiendo de la planta en la que estés, puedes estar mirando hacia abajo y hacia arriba, estás viendo diferentes visiones de las piezas. Y hay una instalación contemporánea que hizo Ramón Pinal para inaugurar el museo, que para mí es muy simbólica. Es un bastonero con bastones de peregrinos que hicieron el Camino de Santiago, y se ve desde todos los puntos de vista del museo, y es, pues eso, es muy simbólica y es muy emotiva al mismo tiempo. Entonces, bueno, pues hay esa mezcla también, ¿no?, de contemporáneo, de antiguo, y eso a mí me parece muy atrayente también. Una fecha importante es el nuevo año santo, ¿no?, en el 2021. ¿Qué tenéis en mente o estáis realizando de cara a ese acontecimiento? Bueno, pues es verdad que sí, es año importante, y por dos cosas, porque es año santo, pero también nosotros vamos a cumplir años. En el año 21, este museo va a hacer 70 años, que no se cumplen todos los días. Entonces, bueno, ahí sí que tenemos, bueno, que darle ahí un impulso importante, ¿no?, al museo. Estamos trabajando, sí, con la programación expositiva, básicamente, con la programación de actividades, porque es cierto que, bueno, para las exposiciones es necesario un cierto tiempo de preparación. Necesitas un año, dos años, posiblemente, para ir sacando las exposiciones adelante. Entonces, hay ya una programación hilvanada, por decirlo de alguna manera, que ya empezamos este año, porque este año iniciamos con una exposición sobre el Camino de Cumano. También otra coincidencia, bueno, de las bonitas. Hace 20 años que se firmó el hermanamiento entre el Camino de Cumano y el Camino de Santiago. Hace 20 años que nosotros empezamos a hacer exposiciones temporales en este museo, y la primera exposición que hicimos fue, precisamente, una exposición sobre el Camino de Cumano en colaboración con el gobierno de Huacayama. Y este año iniciamos de la misma manera. La primera exposición que tenemos este año es también sobre el Camino de Cumano, una exposición fotográfica, y también en colaboración con Huacayama. Y después, bueno, hay proyectos de exposiciones, pues también fotográficas, posiblemente alguna, pues un poquito más de enjundia, y hay un poquito más con piezas. Con piezas estamos intentando, pues, articular, digamos, esos proyectos para poder traer, pues, alguna pieza importante, destacada, para que la gente de Santiago tenga oportunidad también de ver arte de fuera, ¿no? Entonces, bueno, estamos ahí trabajando un poquito con todo ese tema. Y con colaboraciones también. Estamos, llevamos también tres años desde que inauguramos esta sede colaborando con Compostela Ilustrada. Entonces, pues, bueno, eso siempre enriquece y este año también lo vamos a volver a hacer con una exposición de un acuarelista, de un dibujante que nos han propuesto ellos, ¿no? Muy interesante. Bueno, pues, este es Museo de la Ciudad, ¿no? Desde tu puesto de directora de museo y como compostelana, porque naciste en Santiago, ¿qué le falta a esta ciudad? ¿Qué le falta? Bueno, es preciosísima. Claro, a mí así de pronto, ¿qué se me ocurre decir? El mar, un poquito más de sol. Pero bueno, vamos a tirar... Me refiero... Sí, 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 lo sé, lo sé, lo sé. Vamos a tirar por... Bueno, pues, yo creo que... Un poquito más de implicación en el ámbito cultural. En Santiago hay una oferta cultural impresionante en todos los aspectos. Yo ya no me refiero solo al ámbito de los museos, que también, es decir, hay una oferta de museos como en pocas ciudades, que toca casi todos los campos, desde la historia natural, a la pedagogía, al surrealismo en granel, al arte contemporáneo, al Museo de Pou, evidentemente, a la catedral, el Museo de la Catedral, es decir, pues, el Museo de la Casa de la Troya. Quiero decir que tenemos una oferta, un tejido cultural importantísimo. Entonces, creo que le falta, pues, a lo mejor, ese impulso, esa promoción y esa... Bueno, pues, el darnos cuenta, ¿no? Y el utilizar y el disfrutar todo eso que tenemos al alcance de la mano. Bueno, esto es lo que crees que le falta a la ciudad. Si fuese esa alcaldesa, porque están las elecciones a la vuelta, las elecciones municipales a la vuelta de la esquina, ¿qué harías? Oye, me lo pones difícil, ¿eh? Bueno, es algo que nunca se me había ocurrido, la verdad. ¿Qué haría? Bueno, pues, no sé, no sé, no sé por qué ese no es mi campo y me resulta complicado proponer algo, pero, ¿qué sería interesante y qué creo que es importante? La calidad. La calidad en todos los aspectos, en todos los ámbitos. Hacer las cosas con una cierta calidad y con unos buenos profesionales es difícil porque lleva más tiempo, es más trabajoso, pero pienso que a la larga es mucho más beneficioso para todos. Entonces, yo creo que a Santiago le venía bien también, bueno, pues, tener esa mira, ¿no?, de intentar no olvidarse de la calidad. Las cifras son importantes, lógicamente, pero esa calidad es, yo creo que imprescindible. Futuro del museo, en una frase. Bueno, pues, que nos apoyen los compostelanos, que nos ayuden, que nos visiten, que nos usen, que disfruten, bueno, pues, el crecer, el crecer, el crecer en todos los aspectos, incluso internamente, a nivel de personal, a nivel de actividades. Gracias.